Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video y a un nuevo tutorial. Quieres saber cómo falsificar la ubicación, es decir, ubicaciones falsas para utilizar diferentes aplicaciones. Esto también es muy útil para Pokémon Go, jugar desde la seguridad de tu hogar. Además, también si estás en el cambio del sistema operativo y tienes varios mensajes de WhatsApp, información muy importante y no quieres perder nada de esa información y tu nuevo dispositivo es un Android o viceversa, te vamos a enseñar la forma de que no pierdas nada de esta información. Pero ahora sí, vamos a lo que vinieron. ¿Cómo hacemos esto? Primeramente, vamos a hacer el caso que estamos pasando de un Android a un iPhone. Vamos primeramente a activar la depuración USB. Para eso nos vamos a los ajustes, dependiendo el modelo, pero casi siempre es el mismo procedimiento. Buscamos número de compilación en la información del teléfono, le damos varias veces hasta que nos diga ya eres desarrollador. Ahora sí, vamos a buscar la opción depuración USB, la activamos y listo. Ahora procedemos a conectar nuestro teléfono al PC y también nuestro nuevo iPhone igualmente al PC. Cuando los dos teléfonos están conectados, vamos a abrir la aplicación y la aplicación automáticamente va a reconocer los dos dispositivos. Habiendo hecho la copia de seguridad en tu Android, incluyendo videos y todas las imágenes que tenga, esta copia de seguridad que estaba en Google Drive va a pasar a iMyPhone, a este programa. Y este programa a su vez va a pasar toda esta copia de seguridad a iCloud. Entonces tu iPhone va a poder utilizar toda esta copia de seguridad y restaurar como si nada. Porque iMyPhone ya hizo el puente entre los dos. Ahora obviamente esta aplicación es de paga, pero les tengo una buena noticia. Están con el 80% de descuento desde el 25 de noviembre al 1 de diciembre. Así que vayan, aprovechen con un 80% de descuento van a poder tener este programa. Y además también para hacer copias de seguridad y siempre tener su información respaldada. En caso se pierda su teléfono, lo roben, cualquier cosa y manejen todo un negocio. Desde WhatsApp, es compatible con WhatsApp y también WhatsApp Business, que es el WhatsApp de negocios. Y también tiene muchas otras utilidades, como también recuperar fotos, videos perdidos, simular ubicaciones falsas. Si quieren sacarle mucho más provecho a su inversión, les dejo su canal de YouTube. Estará en la descripción de este video. Y tienen tutoriales de muchas cosas con las cuales pueden aprovechar más este programa. Por cierto también, este video ha sido patrocinado por iMyPhone. Muchas gracias y gracias a ustedes por apoyar el canal. Sin más, mi nombre es Edison y nos vemos en un nuevo video. Que la fuerza y el baby Yoda los acompañe. Hasta pronto.